Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de la fecha seguimos analizando las repercusiones de lo que ha sido el partido entre el Bayern Múnich y el Paris Saint Germain. Se van conociendo declaraciones de los jugadores que te vamos a contar unas de Thomas Müller, quien se convirtió en el hombre del partido el pasado miércoles. De esta manera mostraba el premio a la televisión. Y bueno, como siempre los medios de comunicación intentan crear polémicas, a veces polémicas innecesarias, y han creado una polémica entre Thomas Müller y Messi que realmente si ahora conocemos el contexto y escuchamos las declaraciones completas, realmente decimos wow, realmente a veces la prensa se inventa polémicas donde no hay. Y bueno, te ponemos un poco en contexto. Como viste, Thomas Müller recibió el premio al mejor jugador del partido, por ese motivo tuvo que atender a diversos medios. Los que viven en Alemania y los que habitualmente ven las entrevistas de Thomas Müller en alemán, saben que es una persona muy graciosa, muy divertida, le encanta hacer chistes. Se toma la vida con una filosofía muy divertida que realmente a mí me encanta y siempre lo hace, como digo, desde el humor, un humor respetuoso, un humor sano. Bueno, te cuento entonces que quiso hacer ahí unos chistes con Messi, con Cristiano Ronaldo, y la gente se tomó la primera frase de la oración y no se tomó la frase completa. Así que ahora te lo cuento y lo vamos a analizar. Bueno, el periodista le recordó a Thomas Müller los partidos que él ganó cuando se enfrentó a Messi, en los duelos frente al Barcelona. Y también le recordó, bueno, los dos partidos que Alemania le ganó a Argentina en la Copa del Mundo en el 2010 y en el 2014. En ese momento, como digo, Thomas Müller en tono gracioso dijo, sí, contra Messi los resultados siempre han sido muy buenos en todos los niveles. A nivel de clubes puede ser que hayamos tenido más problemas con Cristiano Ronaldo y luego hizo un guiño y dijo, a veces Ronaldo nos ganó de manera merecida y otras veces con leves fueras de juego. Ahí está hablando, por supuesto, de las polémicas que siempre hubo contra el Real Madrid, que muchas veces o en algunas ocasiones, como dice Müller, sí, Cristiano Ronaldo ganó, pero con polémica. Y bueno, ese fue el chiste, ¿no? Realmente ahí tirándole un palito a los arbitrajes en Europa y que han favorecido en los duelos contra el Bayern Múnich al Real Madrid. Pero en ningún momento le faltó respeto a Messi, sino simplemente se basó en los datos que le decía el periodista. Pero luego de decir eso de Cristiano Ronaldo, Thomas Müller se pone serio y dice, voy a añadir esto, tengo el mayor respeto por Messi. Un respeto increíble por la actuación de Messi en la Copa del Mundo en noviembre y diciembre. Lo que hizo Messi en la Copa del Mundo fue increíble. Su actuación individual fue única. Él llevó a todo su equipo a ganar la Copa del Mundo. Fue una locura. Y de esa manera, por supuesto, ahí Müller, en tono serio, ya sin chistes, dijo la admiración que siente por Leo Messi. E incluso también le brindó su apoyo, hablando que el PSG es un caso especial. Dijo, no es tan fácil jugar en un equipo como el PSG. Este club es diferente. Es difícil conseguir un buen equilibrio de equipo en un equipo que compra grandes figuras individuales. Por supuesto, siempre va a haber combustible allí, fuego, teniendo superestrellas como Messi, Mbappé y Neymar. Estos jugadores te llevan a ganar partidos, pero buscar un equilibrio de equipo es difícil. Así que ahí también está la frase de Müller hablando de que es muy difícil jugar en el PSG. Ahí están entonces las declaraciones completas de Thomas Müller hechas al medio alemán Kicker el pasado día miércoles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!